Seguimos con nuestro relato y les tenemos que hablar de un nuevo conflicto en las cercanías de Gibraltar. Una patrullera de la colonia instó al buque oceanográfico español, como han visto Ángeles Albariño, abandonar las aguas cercanas a la roca, donde se encontraba realizando un trabajo de investigación. El buque español recibió apoyo de la Guardia Civil y concluyó sus trabajos con normalidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador británico para quejarse por el acoso al barco científico y Londres, por su parte, ha protestado a su vez al embajador español por una incursión en las aguas que Reino Unido reclama como propias.